¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra en CyberMiner.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenidos a Minecraft, estamos en el nuevo video de SkyWars, ¡Hola, platonitos! Bienvenidos hoy a un nuevo episodio de la serie de retos en SkyWars, en el cual vamos a estar haciendo aquí un reto muy troll, que consiste en que me he puesto un texture pack, ¿vale? Que tenéis abajo en la descripción, el cual te cambia todos los objetos del Minecraft, ¿vale? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, cuidado, vale! Esto es un pico de diamante, esto es un casco de cuero, patrón de cotamaya, estos son botas de cuero, ¿vale? Esto de aquí es una pichera de hierro, pero ¡ojo, vale! Porque, por ejemplo, esto de aquí es una zanahoria, sí, es una zanahoria, así que, bueno, vamos a ver qué tal sale este reto del texture pack troll, la verdad que hacía un montón de ese tipo que no hacía ningún reto como este y la verdad que tuve una idea el otro día por Twitter porque un platanito me dijo que por qué no hacía el reto del texture pack troll, así que, bueno, aquí nos encontramos, a ver, ¿qué tengo aquí? Un casco de diamante, ¿vale? Me he puesto unas botas en la cabeza, ¡ah! Botas de diamante, vale, pongo esto por aquí, esto es un arco de poder y esto es una espada de madera, ¿vale? Manzana, caña de pescar, pantalones de droga y esto es un pollo cocina, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver, es la primera partida que juego, ¿vale? O sea, os lo juro por el niño Jesús, es la primera partida que juego, con lo cual no sé qué objeto es qué, con lo cual, si voy a estar aquí poco a poco mirando un poco qué es lo que es, viendo la descripción del objeto, pues lo siento mucho porque si no, no sé ni lo que tengo encima. A ver, no hay nada interesante, ¿no? Otro casco de diamante, un hacha y tal y cual, ¡ah! Esto es una manzana, vale, vale, manzana y poco más, así que a ver, vamos a ir a matar primero al señor de aquí al lado que va full iron como yo, o no sé, que a lo mejor se ve full iron pero no va full iron, o sea, no, este tío va full diamante seguro. Venga tú a tu casa, venga, a volar, compañero. Nada, ya parecía que no se iba a morir pero se acabó muriendo. A ver, ¿qué tengo por aquí? Espada de madera con afilado, vale, me la llevo, compañero. Madre mía, ese de ahí no sé si va full iron o... ¡Ah, sí! Mira, 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 o sea, el peto de iron parece que es de iron aquí pero luego tengo un peto de oro encima, o sea, ¿qué verga es esta, tío? O sea... ¡What the fuck el arco, tío! Mira, mira, toma, toma, chaval, venga, que te reviento, papu. ¡Lol! ¿Cómo se carga el arco que es un what the fuck? O sea, fijaros, ¿vale? No, no señor. Buah, buah, le reviento, le reviento el culo, papu. Hola, hola, copi. Eh, muere, muere. Vamos, vamos, lo mato, lo mato, lo mato. No me tires, no me tires, no me tires. Ahí está, GG. Vale, copi, estos botas de oro, tío. Esto es un maldito caos, tío. A ver, es que no sé si la hermodra buena, si la hermodra mala, no lo sé exactamente, ¿eh? Señora, ¿usted para aquí? No, usted muérese para allá atrás. A ver, eh, tengo manzanas de oro, tío. Eh, no, a ver, espada de diamante, vale. Manzana de oro. No, no, es esto de aquí. Esto es la manzana de oro, espérate, me la tengo que comer, me la tengo que comer. Ahí está, manzana de oro. Ay, listo. No, no, no tengo nada. Uh, no, 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 tío, la cañita. Me va a matar. Eh, vale, vale. Vamos, vamos, ahí está. No. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, primo. Vamos, 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 vamos. Ahí está, le reviento, papu. No. Toma, lo maté. Bueno, 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 bueno. A ver, para hacer el primer intento y estar un poco descubriendo el texture pack, no ha salido nada mal la partida. Ahora estamos aquí en el segundo intento. Maga de music, como siempre. Un saludo a todos los platanitos y esta vez me he venido aquí con el tema de conquist y con habilidades. Fijaros, ¿vale? Voy full iron porque tengo pantalones de diamante, pero son de hierro y mira, no sé, no sé, es una troleada. De hecho, creo que el tío que me mató en la anterior partida se veía como full iron, ¿no? O sea, yo creo que es que si va full iron, o sea, si tú ves a una persona full iron, significa que va full diamante o algo así por el estilo, no sé, es una troleada. O sea, el texture pack yo todavía no lo logro comprender, pero bueno, un saludo a todos. Vamos a ver si conseguimos ahora hacer el reto en la segunda partida, vale, esto de aquí era un casco de diamante, correcto. A ver, no tengo nada para pegar. Manzanas de oro, pantalones de oro, peto de hierro, casco de diamante, casco de hierro. Esto es una maldita troleada, vale. Me queda un cofre por mirar que si no me equivoco es ese de aquí y no tengo nada interesante. Sí, mira, tengo un montón de manzanas de oro. Por favor, que aquí dentro haya otro cofre más porque si no estamos un poco en la mugre. Ahí está, perfecto. Peto de diamante, vale, perfecto. Muy bien, vale, pues ya está. Vamos muy dopados. A ver, si me pongo el peto de diamante, vale, y sale que voy de iron, se confirma. Pues sí, o sea, el tío que me mató en la anterior partida iba full diamante o semi full diamante. Amigo, eso lo... Vamos, es que eso, eso, eso lo explica todo, compañero, mira, mira. ¿Dónde va este hombre aquí haciéndome puente? Y luego el otro por ahí atrás, haciéndole puente a aquel. Compañero, vente, 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 sí, sí, que yo te hago puente, que estoy con un pico, pero te reviento a Picasso, chaval, o sea, cuidado, eh. Eh, me quiere disparar. Eh, yo tengo arco, no tengo arco, vale, pero tengo lava, así que la lava me la voy a poner. Mira, mira, ¿quieres esto? Toma, venga, a tomar por saco. Vale, el de atrás me da a mí que no va a venir, así que vamos a intentar ir a por este señor, vamos a ver si el tío viene a por mí o yo que sé qué va a hacer. Venga, señor, venga, ahí va, venga, salta, salta, compi, que no tengo nada, que no te voy a matar, compañero, venga, tírate ya, pesado, que te tiras ya, pesado. Venga, ahí va, vale, ahí está, perfecto, vamos, vale, adiós, amigo, perfecto, GG. Uf, vale, 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 muy bien. A ver, si tuviera arco, tío, o sea, le he dado hasta el 3, le he dado el número 3 pensando que iba a tener el arco ahí, pero claro, no tengo arco, tío, o sea, un maldito arco vendría que te cagas. Vale, este de aquí tiene pechera de diamante, ¿vale? Porque se le ve full iron. Vale, compañero, que te van a venir por detrás, compañero, no, no, sí. Venga, tú, a tu queza. Vale, el de atrás se ha caído solo, no, está en esa isla esperando, tío, a no sé qué, o sea, es que yo sé que si voy a matar a la vaquita esta, luego, ostras, el otro va a venir por detrás. Vale, 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 lo mato, lo mato, lo mato, a tomar por saco, vale, perfecto. Cuidado, cuidado, venga, a tomar por saco también. Vale, Dios mío, killing spree, venga, señor, vente pa' acá. Dios, no tengo, no tengo una espada, me van a venir los dos a la vez. Es que yo lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe. Venga, compañero, no, no, mira, me echo pa' atrásito, eh. Me echo pa' atrásito, chaval, venga, venga, eh, eh, ahí viene el señor, ahí viene el señor, no sé qué hace, ahí viene el señor. Venga tú, que vengas pa' acá ya, pesao. Que va a venir el otro, tío, va a venir el otro y me va a matar. ¿Qué hace este con su vida? Que venga pa' aquí, pesao. Madre mía, tú. ¡Plasto! Eh, nada, este tío es medio plasto, tío. Vale, pues te quedaste sin agua, compañero, venga, vale, venga, crack. ¿Qué? A ver, ¿te apuntas aquí o qué? Vale, ahí voy. Perfecto, vamos a por él. A ver, ¿este señor qué quiere hacerme? Vale, 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 vale. Vamos allá, vamos allá. ¡A tomar por saco! Venga, adiós. Vale, a ver, no habrá ningún arco por aquí. Vale, espada de madera, tío, un maldito arco, tío, aunque sea normal. ¡Ahí está! El tiburón, se la llevó el tiburón. Perfecto, cota de mallas, no. A ver, por aquí algo interesante. Espada de diamante, vale, GG. ¡Oh! ¡Oh, yeah, malo para acá! Vale, quedamos cuatro personas, hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante porque ya tengo espada de diamante, ya tengo arco y esto se va a liar. O sea, madre mía, madre mía. Venga, a por ellos, chaval. Señor aquel va a pillar. O sea, ese señor por estar corriendo dos años va a acabar muriéndose. ¡Compañero, que te vienen por detrás! No, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Mira, que te tengo trackeado. Mira, que te vienen a matar, compañero. Compañero, que te vienen a matar. ¡Uy! Casi, casi lo mato. ¡Salseo, salseo! ¡Ay, ay, venga! ¡Salseo, salseo, salseo! ¡Salseo, salseo! ¡Vamos, vamos! ¡Salseo, salseo! ¡Salseo! ¡No! ¡Que me tira! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡A tu casa! ¡Fuera! ¡Maldito! Casi me tira, tío. Pues nada, pues GG. Victoria, haga el texturpatrol. ¡Venga, niños! Bueno, vamos a echarnos aquí otra partida. Esta vez nos encontramos en el mapa de Trish y lo que verdaderamente mola de este texturpat es que, claro, tú ves a un tío full hierro y dices, va, va full hierro, le meto 4 o 5 espadazos y ya está. Y murió. Pero claro, luego resulta que el tío no va full hierro, sino que va full diamante. Lo único que tú lo ves así, claro, tú empiezas a pegarle y dices, tío, ¿pero cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta? Claro, aguanta porque va todo chetado. Entonces vamos a ver qué nos sale esta tercera partida. No me ha tocado nada para pegar, con lo cual realmente no sé qué hacer ahora mismo. O sea, me van a reventar el culo easy peasy. Pero vamos a jugar, vamos a jugar en la partida. Que oye, a lo mejor con el pico de madera este que tengo, mata a todo Cristo y gano la partida, tío. Yo qué sé. Buah, encima este bato chetado. A ver, estrategia posible, ¿vale? Estrategia posible. Tenemos que intentar tirarlo. O sea, si no le tiramos, nada, ¿eh? O sea, venga, ahí viene el viejo, ahí viene el viejo. A tomar por saco el viejo. Vale, perfecto. Estrategia completada. A ver, compañero, dime que tenías una espadita por aquí de sobra. What the fuck? Vale, a ver, al menos ya tengo algo de armadura. Se agradece. Y más ahí estás duro. Vale, me voy a poner esto por aquí, que es la pechera de diamante. Y en la siguiente isla tenemos a otro jugador, que de hecho se acaba de surrar contra otro. Y no sé realmente si aquí va a haber algo interesante. Hola, compi. ¿Tienes algo aquí para mí? Vale. Ay, 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 ay. Así me gusta, así me gusta, compi. Así me gusta, compi. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Vamos a tener aquí una tregua, ¿vale? Vamos a tener una tregua porque tú vas muy chetado y yo no tengo nada. O sea, bueno, al menos ahora tengo una espada de madera. O sea, es que antes ni eso. Venga, el tío este me va. Eh, pa' atrás de diamante. Vale, a ver, ¿qué viene, qué viene, qué viene? Compañero. Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Vamos, el golpe del pin canario. Hasta luego. Vamos, GG. Uf, vale, vale, vale. Vamos avanzando. Tengo una espada de madera, pero al menos voy muy chetado de armadura. De hecho, no voy full diamante, ¿no? O sea, no me falta. Ah, mira. Vale, voy full diamante. Claro, que veo las botas de oro y digo, meh, son botas de oro. Claro, que son botas de diamante realmente. A ver, compañero. Ahí, ahí. ¿Usted? No, 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 no. Que te va, mongolo. El tío empieza a pegarme a mí y realmente le están yendo a él. Si es que así es la vida en Skyward, compañero. Sí, sí. Bueno, voy a abrir los patrónitos por si acaso. A ver, aquí debajo. Por favor, espada de diamante, tío. Solo pido eso. No pido mucho, por favor. Espada de diamante, que me van a reventar, papu. Nada. Bueno, hasta aquí llegó la partida. Hola, ¿qué tal? Bueno, a lo mejor lo puedo tirar, compañero. A ver, tranquilo, ¿eh? Vente, 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 vente. A ver, uf. Es que me la podría jugar, ¿vale? Pero tampoco quiero ser muy loqueta. O sea, vamos a jugar aquí un poco con cabeza. Vente, venga, pibi, 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 pibi. 1v1, claro, ¿quién va a jugar si no? 1v1. Vamos, ahí está. Venga, te va por saco. Venga, hasta luego. Bueno, este de aquí se quiere hacer foto, ¿vale? O sea, resulta que va a estar la partida ahí campeando y no puedo ir a por él porque es que me va a tirar. O sea, yo lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe. O sea, es que fijaros, el tío está preparado. O sea, está preparado para venir a matarme el cacho de troll. Entonces, ¿qué le hago? ¿Le hago a la foto? Venga, foto, foto. Venga, 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 foto. Venga, venga, venga. Foto, venga, maldito. Venga, que si no va a matar aquí dos años. Venga, aquí, foto. Venga, aquí, foto. ¿Foto? ¡Foto! ¡Foto! ¿No quieres foto, maldito troll? Venga, bote la foto. Bote. Venga, foto. Foto, ahí, venga. Ahí, venga. Muy bien, muy bien. Venga, foto. Venga, se movía del sitio, tío. ¡Sal del maldito árbol, Charlie! ¡Sal del maldito árbol!